Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 4 de la pretemporada 2016 de Fórmula 1 disputado en el circuito de Cataluña. Bueno, como ustedes saben, una vez más Ferrari volvió a liderar, volvió a ser con uno de sus pilotos el más rápido en los test de pretemporada. Esta vez ha sido el turno del finlandés campeón mundial de 2007 Kimi Räikkönen, quiero decir, sí, Kimi Räikkönen. Y como sabemos, el finlandés Räikkönen ha liderado el cuarto día de test de la pretemporada disputada en Barcelona. Porque anteriormente en el día 4 había liderado el único, hasta ahora con motor Mercedes, el piloto Force Indienico Hülkenberg. Y como sabemos, Kimi Räikkönen, la reitero, lideró el cuarto día de la pretemporada 2016 de Fórmula 1 disputado en Barcelona. Ya lo hizo con Sebastián Fettel en las dos primeras jornadas y ahora con Kimi Räikkönen. Y sabe el finlandés que queda mucho por probar y mejorar en el auto y él no se atreve a decir cómo está de cerca de los de Mercedes, quienes son los actuales campeones del mundo. Y bueno, así que les voy a tener más información del día 1 de marzo, que se van a disputar los próximos test de pretemporada. Es decir, el quinto día será para el día 1 de marzo y será como siempre en el circuito de Cataluña. Y bueno, les deseo suerte a Ferrari para que tenga un buen rendimiento para este año 2016, que también lo ha tenido en el año pasado. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Kimi Fuerza.